Hola y buenos días a toda mi gente, a todos mis amigos acá en la página privada y también en la página pública. Como ustedes saben, he empezado a hacer estos videos en castellano también para practicar porque tengo un sueño y algún día es el sueño de empezar a trabajar también con gente que habla en español y desarrollar mi profesión también, mi trabajo también a lo largo del mundo. Y no utilizando inglés sencillamente porque sé que el inglés es el idioma más hablado, sé hablarlo, pero la verdad es que mi segundo idioma preferido es español y entonces creo que en la vida tenemos también que seguir lo que nos guste y hacer las cosas que sentimos que es a nuestro gusto, que tienen nuestros colores. Y entonces esta mañana voy profundizando algunos temas y en particular un tema que es sobre la relación de pareja. Porque en mi página pública una mujer me hizo una pregunta de cómo poder encender otra vez la luna de la pasión entre ella y su marido después de una temporada de cansancio y donde el deseo y la atracción parecen muertos, ¿vale? Y bueno, quiero compartir con ustedes tres ideas. Y la primera, la primera es que muchas veces en nuestras relaciones que siempre sentimos que la intimidad y la pasión es algo muy importante para nosotros, para todo el mundo, para las mujeres y también para los hombres en las relaciones. Y vamos a ver entonces cuáles son los tres factores que permiten sentir más pasión, más intimidad en las relaciones. Y también en relaciones de largo plazo. Una de las cosas, el primer factor es una cosa muy sencilla, pero que las personas se olvidan. O sea, antes de decir qué es este factor, quiero que ustedes pensen un momento, a una vez en la vida en que se han enamorado. Estoy segura que han hecho esta experiencia en vuestra vida, ¿vale? Y la cosa importante es que cuando nosotros nos enamoramos de una persona, es como si tuviéramos ganas de percibir más a esta persona, de escuchar más a esta persona. Y cómo queremos atraerla hacia nosotros, hacemos algo de forma totalmente intuitiva, que es escucharla, escuchar en profundidad a esa persona. Y es algo que todo el mundo sabe hacer. Y la verdad es que al principio las relaciones funcionan mejores porque todos están dispuestos a escuchar a un nivel más profundo la persona. Y a lo largo del tiempo, trabajando desde 2007 con relaciones de pareja, puedo con seguridad al 100% decir que la mayoría de los problemas en las relaciones son cuando las personas, ¿cómo decir?, se paran, no se escuchan, ¿vale? Dejan a un lado escuchar a las personas y empiezan a escuchar todos los pensamientos que tienen sobre la persona, o la escuchan para decirles sus ideas, o la escuchan para pelear, o la escuchan, bueno, para tener razón, ¿vale? Pero la verdad es que al principio de las relaciones, la cosa que sabemos hacer y que atrae a las personas y que hace sentir bien con nosotros, es esa forma de escuchar, ¿vale? Entonces, para encender otra vez la llama de la pasión, el primer factor es volver a escuchar a las personas, la persona, nuestra pareja. Pero escuchar, no escuchar solo sus palabras, porque las personas muchas veces dicen un montón de palabras sin sentidos, escuchar la sensación que quiere transmitirnos, empezar a percibir a un nivel más profundo a la persona. Y cuando empezamos a hacer eso otra vez, es natural que surja más intimidad con la persona que está a nuestro lado, con todas las personas en realidad, pero estamos hablando de relación de pareja, es como si la persona pudiera sentir otra vez que estamos mirando hacia ella, y no solo lo que dice, lo que hace, pero estamos mirando cómo se siente, estamos tratando de percibirla a un nivel más profundo, y eso crea confianza. Y el segundo factor para encender otra vez la llama de la pasión, según mi propia opinión, es volver a escuchar también nosotros. Porque muchas veces escuchamos un montón de pensamientos sin sentidos, o sea, escuchamos lo que queremos, pensamos si es correcto hacer o no hacer cuando estamos en pareja, y nos olvidamos de seguir nuestro deseo más profundo. Y eso, a lo largo del tiempo, empieza a, ¿cómo decir?, a apagar nuestra vitalidad, a apagar nuestra pasión, a apagar la sensación de, bueno, de salir y de poder percibir el mundo con todos nuestros sentidos, ¿vale? Y entonces, volver a escuchar nosotros, porque esto me lleva al tercer factor de cómo se puede encender otra vez la llama de la pasión. Porque nadie en este mundo quiere a su lado a alguien que está, como decir, apagado, o mejor, que está sin vitalidad, que ha renunciado a lo que realmente me gusta en la vida. Y muchas veces la gente cree que estar en una relación de pareja significa muchas renuncias. No sé si se dice en español renuncias. O sea, dejar a un lado las cosas que más queremos, dejar a un lado nuestra libertad, dejar a un lado las cosas importantes para nosotros que no. Esa es la vía más rápida para destruir no solo nosotros, sino también nuestra relación. Porque siempre tenéis en cuenta que todo el mundo quiere a su lado una persona que sea llena de vitalidad. Y entonces, una relación de pareja, una idea que os dejo esta mañana, es empezar a, perdón, tengo un cabello en mis ojos, ¿vale? Empezar a ver las relaciones no como un lugar donde la libertad se muere y nuestra vitalidad, ¿cómo decir? Se vuelve a ser menos. Pero en un lugar donde podemos empezar a escucharnos a un nivel más profundo y también volver a escuchar las personas que tenemos frente a nosotros a un nivel más profundo. Y eso tiene una ventaja muy grande, que cuando hacemos eso, estamos capaces de hacerlo con muchas otras personas en el mundo. Y conectarnos con otras personas en el mundo, como decir, hace que nuestra llama interior se vuelva a ser más grande y podemos conectarnos y percibir más conexión con todo el mundo y sentir más vitalidad y sentir que somos más también por las personas que queremos. Entonces, espero que con el video de hoy ustedes puedan tener nuevas ideas sobre las relaciones y sobre todo para lo que ustedes están en pareja, para encenderla otra vez también cuando las cosas no van muy bien o parecen que sean acabadas, ¿vale? Pero también que sí, hay formas para volver a sentir pasión también por las personas y también a largo plazo. Entonces, un abrazo de vuestra amiga Clara y también de la Life Coach Clara Kiara Grandin, que son las mismas personas. Y espero volver pronto con estos videos. Si os ha gustado el video, que lo compartan. Perdón por los errores, pero como he dicho, estoy practicando. Un abrazo a todos mis amigos y a todas las personas que hablan en castellano que mirarán este video. Chau, chau.